¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a analizar si merece la pena comprarse Rainbow Six Extraction o no. El último juego, ya sabéis, de Ubisoft, de, bueno, la temática Rainbow, que, bueno, está enfocado en el cooperativo. Imagino que si estáis en este vídeo es porque estáis buscando una respuesta rápida y la respuesta rápida es ¿Habéis visto estas pedazos de skins? Por supuesto, pilla el juego, pero mira qué guapo está este Sledge, esta Ivana, madre de Dios. Vale, ahora volviendo un poquito más a la seriedad, vamos a hablar un poquito más en detalle de Rainbow Six Extraction. Este juego que yo personalmente le he dedicado ya bastantes horas, con lo cual tengo una noción yo creo que bastante amplia a día de hoy, que el juego salió hace poquísimo, ya que además, bueno, tuve acceso anticipado, así que he estado jugando más días todavía, no he dejado de jugar. Y la verdad es que es un juego que a mí personalmente me ha gustado mucho, pero sé ver sus, bueno, sus defectos y sus virtudes. Así que sabiendo esto, pues haremos un pequeño análisis, explicaré, bueno, a quién creo que está enfocado este juego y vosotros ya veréis si sois ese tipo de jugador que vais a disfrutar de este juego tanto como lo estoy disfrutando yo o si por el contrario no sois este tipo de jugador y por ende, pues quizás no os compense adquirir el juego o tan siquiera probar. Por supuesto, antes de nada, mencionar que este juego está en el Game Pass de PC y en el Game Pass de Xbox, con lo cual probarlo como tal os cuesta poquísimo a todos los que jugáis en Xbox y todos los que jugáis en PC porque el Game Pass es súper barato y el juego viene completo allí, así que podéis jugarlo pues prácticamente de gratis. Para los otros usuarios, para la otra mayoría que es PlayStation, pues tendréis más dudas ya que, bueno, tenéis que soltar esos 40 euros que cuesta actualmente de lanzamiento, si estáis viendo este vídeo pues en las fechas de lanzamiento del juego, más adelante imagino que bajará de precio, pero bueno, a priori vale 40 en la tienda oficial. Una vez aclarado esto, vamos a hablar de ya el juego en sí. Este juego que, bueno, trae personajes de Rainbow Six Siege, si venís con la idea de que es como Rainbow Six Siege, no se parece prácticamente nada, de hecho, creo que está más casualizado, por así decirlo, está enfocado más a un estilo casual, un estilo un poquito más de farmeo y de juego constante, más que un juego competitivo como tal, ya que, bueno, los recoils de las armas veréis que están bastante reducidos, los gadgets son muy fáciles de conseguir y, en general, la dificultad es sencilla, sobre todo en los niveles bajos. Si luego pasamos a niveles más altos, vale, a, bueno, el experto, no, el modo experto, o los últimos modos, el estado crítico o las ranked como tal, el juego sí que es verdad que se complica, pero bueno, estamos hablando de que se está complicando a un nivel, yo creo que no muy elevado, para yo por lo menos ser ya el cuarto día que estoy jugando, o sea, cuatro días y prácticamente tengo el juego dominado. Así que, para empezar, hablamos de un juego que yo creo que se enfoca más en un estilo casual. Ahora bien, sabiendo que, bueno, el juego está pensado para pasarlo bien, para estar disfrutando con amigos, pasamos al punto de si es difícil aprender a jugar, si es intuitivo. En mi opinión, creo que sí. Yo, cuando jugué el pase anticipado, no pude grabar, por así decirlo, no pude streamear el tutorial, así que no jugué el tutorial como tal, y a las tres misiones el juego lo comprendí a la perfección. Entendí cómo funcionaba, qué había que hacer y cómo funcionaban los objetivos y los desafíos. Fue en apenas, digamos, dos horas cuando jugó, yo creo que lo tenía prácticamente dominado, a excepción, por supuesto, de las debilidades de los enemigos y demás, que eso, pues, poco a poco lo va sacando. Así que creo que tiene un progreso de dificultad muy acertado para este tipo de juego. Vais a disfrutarlo mucho si lo probáis, vais a ver que al principio no os enteráis ni del nodo, pero que poquito a poco, pues, vais a ir pillándole ahí el truquillo, y al final, pues, os vais a hacer unos máquinas jugando al juego como tal. El siguiente punto serían los enemigos. ¿Cuántos enemigos hay? ¿Hay suficiente variedad para que el juego se mantenga vivo? ¿Cuántas misiones hay? Todo lo que viene a ser el contenido. Bajo mi punto de vista, yo cuando abrí el juego pensé que iba a haber menos cosas, pero la verdad es que está muy guay. El juego al final tiene bastantes misiones, muchísimos mapas, son muy grandes todos, es complicadísimo aprendérselos, yo, de hecho, todavía no me lo sé, y he jugado muchísimo, como mucho me sé algunos de los primeros, y ni siquiera, si eso, algunas zonas. Encima, los mapas varían de vez en cuando, entre misión y misión, los enemigos también, la dificultad la puedes modificar a tu antojo, y luego, además, puedes jugar con un montón de gadgets, de armas, de accesorios y de personajes. La verdad es que, en cuanto a ese contenido, es una locura. Además, cada personaje se mejora de forma individual, gana atributos, gana ventajas, gana, pues eso, formas de jugarse, y eso la verdad es que está muy guay. Y además, el juego te penaliza si juegas, bueno, te penaliza, entre comillas, si juegas muchísimo con un agente, con lo cual te fuerza un poco a jugar todo, y no puedes, por así decirlo, minear un agente. Aunque, bueno, por poder siempre se puede, lo es apañaros, y eso la verdad es que le da mucho juego. Además, tiene un sistema de penalización si la cagas en las partidas, por así decirlo, por lo cual tampoco hace que el juego sea mega, mega fácil, porque, bueno, puedes perder agentes, puedes bajar nivel, además de subirlo, y esto le da un componente, pues un poquito de emoción, ¿no?, a las partidas, porque te estás jugando, pues eso, el perder a uno de los personajes, el perder experiencia, el perder objetos, y eso, pues, a día de hoy, yo creo que es algo que los juegos tienen que tener incorporado de serie. Así que todo el apartado de personajes, de armamento y de mapas, la verdad es que está perfecto. Donde creo que me falla un poquito más el juego es en los enemigos, ¿vale? Es un juego que, bueno, tiene muchos enemigos, tiene bastantes tipos de enemigos, imagino que irán añadiendo más a lo largo de los meses y de las actualizaciones, pero, bueno, los enemigos de base, los más básicos, sí que es verdad que son muy sencillos, son, pues, el típico que te persigue y te golpea, el típico que te dispara desde lejos, el típico que está blindado y tienes que darle solo en X puntos, y esos enemigos, la verdad es que a mí, se me hacen bastante sencillos, incluso en el último nivel de dificultad, por supuesto, como vengan en Horda, a lo bestia, se te puede complicar, y, bueno, eso puede hacer que incluso los enemigos más sencillitos, pues, sean complicados. Pero sí que es verdad que, a pesar de eso, me falta como más variedad de enemigos, me gustaría que hubiesen más variedad, o si, por lo menos, no hay más variedad, sí que es verdad que se distingan un poquito mejor entre ellos. Pero, bueno, esto ya es un extra un poco absurdo. A lo que quiero llegar es que creo que hay poca variedad de enemigos, aunque, bueno, pensándolo bien, rondarán los 10 tipos de zombies, o infectados, como queráis llamarlos, y eso, la verdad es que, bueno, le da bastante juego. Pero para mi gusto, creo que faltan más cositas, porque sí que es verdad que después de un puñado de horas, se te hace un poco aburridillo el estar matando todo el rato a los mismos zombies, por así decirlo. Pero, bueno, aún así el juego es bastante frenético, y eso hace que sea muy, muy, muy ameno de jugar, y, bueno, pues eso, sea un juego que estés todo el rato dándole caña. Ahora bien, la gran duda. El juego es simplemente avanzar y matar, es aguantar hordas, bueno, es un juego que al final tienes que ir como avanzando zonas hasta llegar a una última para extraer. Haces las misiones y consigues niveles para los personajes y vas buffando. Al final, el juego prácticamente consiste en mejorar tus agentes para poder entrar en ranked y poder clasificar en un rango. Cuanto más fuerte sea tu agente, más fácil será esa clasificación, por si quieres llegar a diamante, a platino o a oro. Pero las misiones no solo tienen eso, sino que tienen como una especie de apartado de misiones secundarias, que son unos desafíos personales, como pueden ser matar a través de paredes, matar con humos, matar a enemigos aturdidos, cositas que lo hacen un poco especial, un poquito único cada misión, y esto yo creo que es lo que más chicha le da al juego, porque el que te fuercen a matar a los enemigos de X formas para conseguir accesorios y cosas especiales, la verdad es que está muy guay. Además, revive, por así decirlo, este sistema clásico que ya casi ningún juego tiene, que es el de consigue objetos, skins, amuletos y armas jugando y subiendo niveles, no pues pagando o haciendo chorradas varias, ¿no? Al final, eso está bastante guay, porque el poder desbloquear skins simplemente jugando, pues le da bastante chicha. De base, el juego tiene bastantes skins, tiene bastantes cosméticos, y bueno, pues hace que sea bastante ameno querer desbloquear todo y tener todos los personajes bastante guays, y eso pues también le da un punto a favor bastante notorio. Con esto más o menos, yo creo que he cubierto como los puntos más básicos, pues vuestro suzo es un vídeo que no voy a profundizar, simplemente quiero pues recomendaros si sí o si no comprar el juego, así que intentaré ir a los puntos más básicos. Ahora, sabiendo todo esto, toda esta información que os he dado, ¿me compro el juego o no me compro el juego? Vale, para esto yo creo que lo más imprescindible es conocerte a ti mismo, ¿qué clase de jugador o jugadora eres? Si eres una persona que le gusta el competitivo, si eres una persona que le gusta jugar con amigos, si eres una persona que le gustan los retos. Yo de toda la vida me he considerado un... ¿Cómo se les llama? Un cazalogros o un cazatrofeos, no me sale ahora la palabra en inglés. Entonces yo soy una persona que desde Rainbow Six Siege a todos los juegos, lo primero que hago al entrar en los juegos es mirar los desafíos que hay. A mí me gusta hacerme los desafíos, los desafíos que me proponen los diseñadores, los que vienen semanalmente, los desafíos diarios, me encantan, me encanta hacer todo tipo de eventos y de este tipo de cositas. Entonces para mí este juego, la verdad es que ha sido pues algo súper chulo, porque está cargadísimo de desafíos, hay un montón de cosas que hacer, formas de jugar y eso a mí por lo menos me llena bastante. A esto le añades que los desafíos pueden ser a lo bestia, en sigilo, o sea, todas las posibilidades que tiene un juego que al final es un first person shooter que queréis que no, es difícil hacer que se combine el sigilo, la agresividad, la explosividad, todo ese tipo de combinaciones en un first person shooter suele ser complicado y luego además le metes un sistema de rankets para meterle más desafío, un sistema de rankets que no creo que sea tan competitivo como el de Rainbow Six Siege o como podría ser el de LoL o el de Valorant, pero creo que le da pues ese puntillo, ¿no?, de querer sacar el máximo posible de puntos y conseguir el máximo rango y eso la verdad es que está muy, muy entretenido, además de que, bueno, lo he dicho, todas las misiones, que además de las misiones personales tienes las misiones de cada zona, que cada una hay que hacerla de una manera o la puedes hacer de varias maneras y yo creo que eso le da mucho juego. Así que si vosotros sois el típico jugador que le gusta hacerse los retos, imaginaros, semanales, que os pone Ubisoft, los típicos retos con amigos o simplemente que os gusta ir a por trofeos o a por logros, creo que este juego os va a gustar mucho porque viene muy cargado y muy repleto de este tipo de material. Por otro lado, si lo vuestro es el competitivo, si lo vuestro es jugar con una squad a la perfección, tryhardear y ser los mejores en un modo, creo que este juego quizás os decepcione, ya que lo he dicho, es un juego que está pensado más para el estilo casual, sí que es verdad que es frenético y está muy guay, pero creo que no os va a satisfacer tanto como alguien que busca el perfeccionar los personajes, el perfeccionar las armas y el perfeccionar, por así decirlo, el perfil en general. Así que yo creo que eso es uno de los puntos que tenéis que tener en cuenta. Una vez sabiendo eso, ya es un poco cuestión de gusto. Si os gustan los juegos de infectados, si os gustan los juegos, pues eso, los que las partidas son bastante largas, que tenéis que aguantar oleadas, que tenéis que, bueno, estar bastante activos y bastante en movimiento, si sois este tipo de jugadores, pues tendréis que valorar si merece la pena ya vosotros y si o si no. Yo ya os digo un poco el camino, os doy esos primeros pasos de por dónde tira el juego y de si os gusta o no. De todas formas, si queréis todavía profundizar más, os recuerdo que yo todas las noches estoy streameando Rainbow Six Extraction, así que os animo a pasaros para que, bueno, le echéis más vistacitos si tenéis alguna duda en específico, pues poder comentarla dentro de, bueno, del stream y yo ayudaros. Y último punto, la verdad es que, joder, me hubiese gustado hacer el vídeo más divertido, hacer más nuevas, pero bueno, entiendo que esto es un vídeo un poco serio, que estamos hablando de si abrir la cartera o no. Pero bueno, en cualquier caso, el último punto que yo menciono es amigos, ¿vale? Si tenéis dos amigos con los que jugar a este juego. Yo he jugado con, bueno, con guiris, ¿no? Con gringos, como queráis hablar, con gente que no conozco y he jugado con amigos y desde luego que es muchísimo más divertido con amigos. Pero bueno, en general, casi todos los juegos de Rainbow Six son así, ¿no? Igual que Sheets, pues igual Extraction. Con dos amigos, la verdad es que disfrutas muchísimo porque te hablas, hay un montón de cosas que necesitas apoyo de tus compañeros para lograrlas, con lo cual, el estar comunicándose con un guiri a cuchillazos o por el micro del juego o con pins lo hace un poquito difícil, ¿no? El, oye, coge tu munición, oye, quítame las esporas que se me han pegado al cuerpo, todo ese tipo de cosas que igual le hace falta hablar en equipo, se facilita mucho si tienes amigos. Pero bueno, en cualquier caso, lo he jugado solo y también me lo he pasado bien. No sé si es porque el juego lleva poco y sigo disfrutándolo mucho o porque la experiencia con guiris en general está guay al ser cooperativo completamente, al necesitar de tus compañeros para avanzar y hacer las cosas, pues está bien. Y con eso yo creo que hemos cubierto todos los puntos básicos, espero haberos ayudado. Cualquier cosita, si no, ya os digo, los streams o en comentarios os intentaré ayudar. Si tenéis alguna duda en específico sobre el juego, de todas formas, también intentaré traer guías estos días en adelante si os hacéis con el juego por si andáis un poquito despistados en este canal, pues intentaré, como siempre, mezclar Sheets y Extraction para ayudaros lo más posible. Y nada, en vuestra mano está. A mí por lo menos el juego me ha gustado bastante, me ha sorprendido para bien y eso que esperaba que fuese a ser un poquillo malo, la verdad. Pero a cambio, pues bueno, tengo un juego que me está entreteniendo muchísimo y que yo creo que deberíais de darle un try. Como nota final, diré que cierto es que si sois de PlayStation, que al final es donde vais a gastar más dinero, no sé si 40 euros es el precio final de este juego. Quiero decir, creo que el juego quizás debería rondar más bien los 30 por el contenido que ofrece y cómo está hecho. Pero bueno, 40 euros no me parece tampoco una locura de lanzamiento. Si tenéis todavía más dudas o tenéis ahí el dinero justo, yo os recomendaría esperar un poquito porque Ubisoft suele rebajar los juegos a los tres meses aproximadamente. Pasó con Valhalla, pasó con Watch Dogs, pasó un montón con sus juegos que al final siempre sufren una rebaja a los pocos meses, luego ya las siguientes tardan más en venir. Pero bueno, de general seguramente dentro de poquito tengáis una rebaja. Así que si estáis dudosos o si os parece que 40 euros es bastante, que yo, si ahora mismo tuviese una PlayStation y estuviese viendo el juego, creo que 40 euros aún así me parece un poquito elevado, rondaría más bien los 30, pues podéis esperar porque seguro, seguro, seguro que dentro de poquito tenéis las rebajas de primavera o cualquier cosita que se inventen pues para intentar vendernos el producto algo más barato. Así que nada, hasta aquí este pequeño análisis de si merece o no merece la pena el juego con un poquito las nociones básicas de este. Espero que os haya gustado muchísimo, hacía mucho que no hacía un vídeo hablando en voz en off, madre del amor hermoso. Y nada chicos, disfrutad muchísimo lo que queda de semana y nos vemos en los directos o en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!